¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Vengo ahora mismo de Mercadona y hoy han llegado un montón de novedades a la perfumería. Así que si estabas esperando el tema de neceseres y demás navideños, que sepas que tengo una buena noticia para ti, ya que hoy mismo han entrado. Voy a empezar por los de mujer, ya que de caballero también han venido. Los precios que tienen van desde los 4,50€, los neceseres más pequeños, después hay unos medianos que son de 6,50€ de precio y los más grandes que son de 7,50€. Esta nueva colección se llama GRD. El primero por el que voy a empezar tiene un tamaño mediano, además tiene un color oro viejo y lo bueno que tiene es que alrededor tiene como un relieve de lo que sería pata de gallo, sin serlo porque los colores no son así, simplemente lo que tiene es la forma. Además justo en el centro tiene la hebilla donde destaca lo que es la marca. Sigo con un segundo neceser que esta vez es en color rojo, es muy bonito, tiene un asa en la parte de arriba y además también se abre con cremallera, lo que pasa es que la forma es de manera distinta. Parece que no, pero caben bastantes cosas dentro de él. Y continúo con un neceser bastante pequeño, pero también peludo. Es de un tacto muy suavecito y además lleva su asa para que puedas llevarlo cómodamente. Este neceser, además de llevar su solapa, lleva también en su interior la cremallera para que lleves todo bien guardado. Por supuesto que en la parte frontal lleva también el signo con el nombre de esta marca y además lo bueno que tiene y original es que lleva un estampado de leopardo. Continúo con otro neceser pequeño y este a mí me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho. El color que tiene es un dorado, pero es un color también oro viejo muy chulo, que la verdad a simple vista es uno de los que más te llaman la atención una vez que lo ves en Mercadona. También lleva la cremallera en la parte de arriba y es pequeñito, pero oye, lo más fundamental creo que te puede caber. Eso sí, el móvil sí que no va a entrar y lo vas a tener que llevar en la mano. Otro neceser de peluche y ha sido el de color rosa. Este es bastante plano y también lleva por supuesto arriba su cremallera. Esta vez el logotipo de la marca lo han puesto en una parte lateral. Así que si te gustan los neceseres tipo de peluche, pues que sepas que hay este en este color tan chulo. Continúo con el neceser más pequeño de todos y es este en color cebra, que es también tipo de pelito. Por supuesto que también lleva ese asa para poder llevarlo en la mano, pero tienes que tener en cuenta que es un neceser muy 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 pequeño. Para mi gusto, si tengo que elegir entre uno de ellos, el más bonito para mí ha sido este de charol negro, que es uno de los neceseres grandes que cuestan 7,50€. Además de llevar esa solapa grande, lleva por supuesto una vez que lo abres una cremallera para que no puedas perder absolutamente nada de lo que lleves dentro. En este neceser sí que te va a caber de todo, tanto el móvil como el monedero, las llaves y demás. Además creo que puede quedar muy bonito incluso de bolso una vez que quieras ir un poquito más arreglada y que quieras ir fabulosa para estas fiestas. En esta ocasión lo que han hecho, en vez de poner el logo en forma redonda, pues ha sido escribir el logotipo en la parte de abajo en color dorado. Creo que es un neceser muy estiloso, muy fino y que vale mucho la pena de tener. Sigo con otro neceser en color plateado, también en tamaño grande. Este lleva cremallera en la parte de arriba y su cavidad también es muy amplia ya que la cantidad de neceser que es, es muy grande. Así que lo he abierto, he podido verlo por dentro y te aseguro que ahí te cabe de todo. Ahora continuaremos con los neceseres de caballero. Pero antes me gustaría hacer un parón para que me digas abajo en comentarios qué neceser de todos estos te ha gustado más y cuál te comprarías. Dicho esto y habiéndote dejado pensar, te voy a enseñar el que me he comprado yo. Creo que lo he dejado bastante claro una vez que te los acabo de enseñar. Y ha sido por supuesto el color negro de Charol. Desde luego que me la han preparado estupendamente en las bolsitas estas de regalo que tienen en Mercadona y esta pues como este regalito es para mí misma porque oye, porque nos lo merecemos. Pues lo que voy a hacer va a ser guardar esta bolsa de Mercadona para poder reutilizarla para otro regalo que tenga que hacer de la perfumería por supuesto. Y de esta manera pues no voy a gastar otra bolsa. Pero no me lío más porque te voy a enseñar el ansiado neceser. Fíjate cómo es en persona. Creo que es una preciosidad. Además lleva este asita como te estaba diciendo para poder cogerlo. Y por supuesto que esta es la marca que vas a encontrar en todos ellos. Fíjate que el tamaño para que te hagas una idea es como mis dos manos. La parte de atrás es de esta manera. Y una vez que lo abres como te estaba diciendo pues lleva dentro su cremallera. Creo que este neceser le voy a dar bastante uso en estas fiestas y sobre todo para un fin de semana que salgamos y demás. Pero voy a abrirlo porque quiero que también lo veas por dentro. Esto engaña mucho pero tiene muchísima cavidad. Pueden caber muchas cosas. Es una monería, estoy súper contenta con él. Creo que es muy fino de verdad. Y vamos a continuar con los neceseres de caballero. En esta ocasión los neceseres son bastante más de sport. Empezamos con el primero que es en color gris y además lleva la chapita que pone ruta 66. Lleva un pequeño mapa en la zona de delante y caben bastantes cositas. La parte de detrás es totalmente en gris lisa. Sigo con uno que es de color negro y también lleva la parte el color marrón claro. Sigue siendo bastante de sport. Y por supuesto que también pone ruta 66. Continúo con uno que ya se sale un poquito más del sport. Ya es un poquito más así como más arreglado. Y es en color negro y lleva también esas pequeñas letras en color gris. Este ya es cuadrado. Lo bueno que tiene es que lleva varios compartimentos. Además de llevar el compartimento de arriba con la cremallera, en la parte de delante te vas a encontrar con que tiene un bolsillo en el que cabe perfectamente pues un móvil y justo al lado lleva otra cremallera pequeñita. Este neceser es totalmente liso por detrás. Y del mismo estampado han traído uno pero en forma rectangular. Este lleva en la parte de delante un escudo y me ha parecido precioso. Creo que es el más bonito de todos. Además de tener el color negro pues también lleva esas letras en la parte delantera que pone en este caso yale. El precio de los neceseres de caballero es de 7,50€. Pero ya que estamos hablando de cosas de caballero, que sepas que ha llegado por fin la nueva brocha de afeitar. Esta brocha lo que nos dice el envase es que es de pelo natural. Cuesta 6,50€. Este pelo natural es de caballo. Y además lleva un mango anexo que es de madera. Lo que nos dice el envase es que una vez que la utilicen no tienen que aplicar una presión excesiva sobre la brocha una vez que la estén utilizando. Y después hay que lavarla detrás de cada uso con agua templada. Ya que el agua templada ayudará mejor a su mantenimiento. Y hoy la parte de caballero pues se está llevando la palma porque he encontrado un nuevo estuche para hombre que se llama como tu fuerza. Llama mucho la atención la parte de fuera el estuche ya que es duro, es bastante grande y lo que lleva en su interior es un eau de toilette de 100ml. También el mini eau de toilette de 30ml. Y por supuesto pues el estuche que me ha molado mucho porque además de llevar la cremallera lleva también una pequeña tira que es de goma que se cierra como si fuera una libreta. Por hoy estas son las novedades que han llegado a la perfumería pero ya sabes que todos los días van llegando más cosas y sobre todo ahora que vienen las navidades. Así que voy a estar al loro como siempre estaré atenta y no te preocupes que entre eso y muchas cosas más te estaré avisando. Pero eso será en el próximo vídeo. ¡Chao!